Noches de Sangre Noches de Sangre es un juego de cartas semi cooperativo al cual podréis jugar de 1 a 6 jugadores En él tendréis el objetivo de sobrevivir a 30 días de plena oscuridad Para ello tendréis que rescatar supervivientes y adquirir objetos que os ayudarán a luchar contra los vampiros Y a alimentaros a vosotros mismos y a vuestros aliados ¡Ainvitimu! ¡Alevitimu! ¡Gracias por ver el video! 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 horario. Si el jugador obtiene un 1 o un 2 en la tirada se considera pifia y solo se tiene en cuenta la fuerza del personaje, en este caso un 2. Un 3, 4 o 5 se considera una tirada normal. Se tiene en cuenta la fuerza del personaje, la de los supervivientes que le siguen, si es que tiene, y la de las armas que todos tengan. En este ejemplo sería 5 puntos de fuerza en total. Y si el jugador obtuviese un resultado de 6, que es el icono del mordisco del dado, multiplica por 2 solo la fuerza de su personaje y a este resultado le suma la fuerza de los supervivientes que le sigan y la de todas las armas. En este ejemplo aquí visto, los jugadores han vencido al vampiro. Aquel que obtuvo la fuerza más alta al combatir contra él recibe como recompensa adicional la carta del vampiro, para conseguir puntos al final de la partida. Por consiguiente, todos los jugadores reciben la recompensa que otorga, que es de 2 unidades de sangre. Vamos a poner otro ejemplo de lucha contra un vampiro. En este caso podéis ver que el mipel negro se encuentra en la mitad del calendario. Los vampiros son ahora más potentes. Para huir, se debe de tener en cuenta que el líder nunca puede. Por lo tanto, el siguiente jugador es quien comienza y se sigue en sentido horario. El valor de huida de este personaje es de 0. El del vampiro es de 4. Para huir hay que superar el valor de huida del vampiro, que en este caso este tío es un potroso y lo ha conseguido. La chica tiene un valor de huida de 1. Dicho valor se le suma a su tirada de dado. Obtiene un resultado final de 5, así que huye también. Como resulta obvio, el líder solo no puede combatir a semejante abominación, ya que su fuerza no supera la del vampiro. Por lo tanto, el líder debe aplicar el efecto del mordisco del vampiro, que es quitarse una vida y eliminar las cartas que disponga del ícono de la comida. Como el vampiro no ha sido derrotado, se devuelve al fondo del mazo de vampiros. Y tras el día de batalla, se pasa a otro día de aprovisionamiento y el líder pasa a ser el siguiente jugador de quien lo ha sido en la ronda anterior. Siempre que el mipel negro del calendario alcance un día que esté redondeado con un círculo rojo, todos tendréis que alimentar a vuestro personaje y a los supervivientes que tengáis. Por vuestro personaje y por cada uno de los supervivientes que poseáis, tendréis que pagar dos unidades de sangre. Este ejemplo de aquí ha pagado cuatro unidades de sangre, dos por su personaje y dos más por el superviviente que tiene. La chica también debería de pagar cuatro unidades de sangre, dos por su personaje y otras dos por el superviviente que le sigue. No obstante, descarta la carta de comida que tiene y alimenta todo su grupo. Y para finalizar, este de aquí solo debe de pagar dos unidades de sangre por su personaje, ya que no tiene ningún superviviente que le siga. La chica también debería de pagar dos unidades de sangre por su personaje. La chica también debería de pagar dos unidades de sangre por su personaje. La chica también debería de pagar desali nude Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.